Yeah, 1-2-Mai-Tia Aguadilla en la casa El estampillo sonido, volúmen 2, señoras y señores El mejor de apelidad olíbra, no nos fucken dithes, fro' zapaos Baila un amigo Si eres marquanteo Manos arriba Andas buscando hip hop Manos arriba Hoy lo pongo en la disco Manos arriba Manos arriba Manos arriba pero solo un asalto Esto sin miedo papi te cura de espalto Cuando lo pillo papi se escuchan los chats Jogueriando yo los partos se mueren de un infarto Tranquilo miga que esto lo tengo por mango Hay un montón que se la pasan fronteando Por internet En Youtube amenazando Huele bicho tu eres feti y con lo mio estas mamando Joyo bastardo Te molestan las verdades Me huela fuerte y no han llegado las navidades Lo que encojonan Son tus fucking falsedades Nada con tiburones y vivo tu no sale Tu quieres mas llantero Manos arriba Andas buscando hip hop Manos arriba Hoy lo pongo en la disco Manos arriba Manos arriba Tu quieres mas llantero Manos arriba Andas buscando hip hop Manos arriba Hoy lo pongo en la disco Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Y en la disco Manos arriba